Bueno, dale likes a mis videos, en este caso vamos a hablar de la energía sexual, de la magia sexual, es uno de una serie de videos en donde voy a hablar al respecto de esto. Primero que todo, tú que ves este video eres una persona adulta, consciente y responsable de tus actos, o sea, si vos tenés sexo con una persona, sea hombre, sea mujer, vos sos responsable de la decisión y de las consecuencias que pueden ser muy bonitas, muy luminosas, o pueden ser más bien oscuras, pueden ser fruto de una relación tóxica, esa sexualidad a la que tú has aceptado, se ha desarrollado, quizá haya estado bien la sexualidad, pero después tú estás en un juego tóxico, en un juego del ego, en un juego de manipulación. Entonces, el primer punto para entender la energía sexual para mí, o la magia sexual, porque básicamente de eso quiero hablar acá, de magia sexual, de alquimia sexual, es que uno es consciente como persona adulta de qué es lo que hace con las energías y debe hacerse responsable de las consecuencias siempre. Porque si no somos como niños, y si somos como niños que no nos hacemos responsables de las consecuencias, mejor que se aleje de todo esto, porque probablemente en este momento no esté preparado para entender muchas de las cosas que digo. Cuando tú tienes sexo con una persona, sea hombre, sea mujer, estamos hablando de energía sexual, hay un intercambio energético, o sea, tú eres energía, la otra persona también es energía, los dos tienen sexualidad, que puede ser desde coger hasta, digamos, hacer el amor, o hasta practicar el tantra, el sexo sagrado, simplemente tener un encuentro sexual rápido, esporádico, breve, así a las apuradas, sea cual sea el tipo de actividad sexual que tú tengas con la persona, hay un intercambio de energías, hay algo que acontece con tu energía, no es que es simplemente una descarga química, hormonal, donde uno logra un placer, entonces eso estabiliza la mente, y la persona se siente, digamos, más aliviada, más relajada, y se generan hormonas que te traen un bienestar en todo el cuerpo, sino que también esto ocurre a nivel energético. Entonces, muchas veces hay personas que dicen lo siguiente, Rodrigo, mire, yo me gusta un hombre, tengo sexo con este hombre, pero cada vez, el sexo es muy bonito, pero cada vez que me voy, luego de tener esa relación sexual con ese hombre, me voy sintiendo vacío, me voy sintiendo que mi vida no va hacia ningún lado, empiezo a tener un montón de pensamientos opresivos, entonces yo te pregunto, si te pasa eso, esa relación, ese intercambio energético con esa persona, quizá no sea tan bueno, ni tan benéfico, ni tan propiciatorio para un proceso evolutivo en ti como te parece, o como te parecía en el momento que vos buscás a esa persona, quizá esa persona no te hace tan bien como vos crees. A veces, en una situación muy difícil en la vida, un compañero o una compañera sexual, aunque solo sean sexuales, brinda generalmente una estabilidad, un momento de bienestar en una gran crisis, en una gran crisis existencial que uno puede atravesar en la vida, pero a través de esa sexualidad, uno no va a encontrar la solución a todos los problemas que acontecen en la vida de uno, en un momento de crisis, si es que uno no hace otras cosas por uno mismo, no hace todo un trabajo introspectivo, de transformación de la realidad. Ahora, ¿te puede ayudar esa sexualidad a atravesar un tiempo de crisis, aunque sea algo muy material, muy hormonal, muy químico? Sí, seguro que sí. Y si es algo más espiritual o con una energía más poderosa, seguro que te va a movilizar a que vos hagas los cambios interiores, estos cambios interiores que generan después un cambio en la realidad. Entonces, si usted tiene sexo con alguien e intercambia su energía, su campo energético se va a ver afectado, no solo su cuerpo físico, sus órganos, sus hormonas. Y hay que evaluar si ese cambio energético te empodera, te vuelve más plena, más pleno, y tú estás con una actitud de que le haces el amor a la vida, y estás feliz, y estás conectado a todas las cosas, y esa energía amorosa te la llevas a todos los niveles de tu vida. Por eso digo que la actitud es, le haces el amor a la vida, todo lo que te sucede, le pones esa energía positiva, bonita, etcétera, etcétera. O te sientes vacía, o te sientes vacío, como le pasa a hombres y mujeres. Los hombres es más difícil que lo digan, que lo expresen, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente han recibido esa programación machista, en donde a ellos les cuesta hablar de las emociones, en general, ¿eh? No todos. Y además hay muchos hombres que están en proceso de aprendizaje. Entonces les cuesta expresar cuestiones de sexualidad, de no haberse sentido gratificados plenamente con una mujer o con otro hombre. Eso a veces los hace sentir menos, los hace sentir menos machos, menos viriles. Entonces no lo dicen. En cambio las mujeres son más sinceras al respecto. Estuve con este hombre y me sentí vacía, Rodrigo. Siento que me está usando. Entonces hay que prestarle mucha atención. Si tú estás en un momento de decisiones o de crisis en tu vida, y de pronto tú te encuentras con alguien y tiene sexo, ¿no? En algún nivel de, digamos, de solo coger, tener un poco de sexo rápido, hacer el amor, hacer magia sexual, lo que se les ocurra. O sea, ¿cómo tú te registras después? ¿Qué tú piensas respecto a esta persona? ¿Realmente esto te está ayudando, te está beneficiando o no? Hay que intentar buscar un registro interno a ver cómo uno se siente con lo que ha acontecido. La energía sexual, vamos a otro punto. Miro hacia abajo porque acá tengo en este cuaderno anotados 5 o 6 puntos de una serie de varios videos dedicados a la magia sexual, a la alquimia sexual. Entonces este es un poquito una introducción. El sexo puede ser utilizado en la magia y como también una herramienta de poder, como una herramienta de empoderamiento, como una herramienta de control también de otra persona. Como una herramienta de empoderamiento, el sexo ahí es un sexo que te ayuda a autodescubrirte, a hacerte bien, y ese puede ser un sexo con uno mismo, en soledad o en relación a otra persona. ¿Alguna vez recibí la pregunta? ¿Y se puede tener este tipo de sexo entre 3 o 4 personas? Bueno, podría ser, pero yo tampoco tengo experiencia como para decir sí o no, que cada uno lo descubra. Puede ser, puede ser en algunos rituales de sexualidad, que hoy en general los practican la gente que está en el paganismo, en el neopaganismo, en la wicca. Ahí podés encontrar gente que practica ese tipo de sexualidad. Por supuesto, todos adultos y de manera consciente y entendiendo lo que están haciendo, no personas engañadas. O sea, personas conscientes, adultas, que toman una decisión sobre su vida y se les ocurre practicar determinado ritual que involucra sexualidad entre 3 o 4 personas para hacer algún tipo de trabajo mágico o de autoconocimiento. Bueno, puede ser, yo no soy practicante de eso. Si lo sería, lo diría directamente, no tengo ningún problema ni ningún prejuicio. Pero siempre recalco el primer punto, que uno tiene que ser consciente de lo que hace, porque tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Entonces, tú haces una locura, después tú vas a estar frente a las consecuencias de una locura. Entonces, por eso, hay que pensar muy bien lo que uno va a hacer, porque uno es consciente. Entonces, el autodescubrimiento o el sexo como una herramienta para autodescubrirse, autoconocerse, conectarse con tu pareja amorosa como nunca antes, bueno, ahí puede ser utilizado la energía sexual, que la energía sexual es una energía, como forma de autoconocimiento, de empoderamiento. Entonces, una persona que llega a algún tipo de práctica, por ejemplo, tántrica, ¿no? O de alquimia sexual, o por ahí algún grupo, digamos, de ayuda respecto a valorarte, a levantar la autoestima, a trabajar con tu sexualidad. Y hay muchos grupos así, hoy, feministas, de carácter feminista, que ayudan a las mujeres a empoderarse, a no sentir culpa, a experimentar su sexualidad de una manera saludable, sin culpa, de manera abundante, lo cual a mí me parece muy bien, me parece fantástico. Entonces, ahí el sexo es una herramienta que te empodera. Entonces, tú te sientes bella, te sientes atractiva, te sientes poderosa, te sientes que tienes el poder de tener un orgasmo cósmico, si es que vos practicás tantra, sentís que tenés el poder, además de dar vida, que los hombres no lo tenemos, ese poder. Te sentís portadora de la sabiduría que ha venido de generación en generación, de las mujeres de tu familia y, en general, del género femenino. Entonces, tú te sentís portadora de esa sabiduría, te sentís conectada a otras mujeres. Ya no percibís a otras mujeres como rivales, como enemigas que pueden quitarte el hombre, que son malas, que son envidiosas, sino que vos, orgullosamente, decís soy mujer y has heredado todo el bagaje, el aprendizaje, la sabiduría de todas las mujeres que te han precedido en el camino de la vida y de la existencia humana. Entonces, ahí se puede utilizar como una herramienta de autoconocimiento. Y también mágica, ¿no? Porque está claro que lo que ahí dije tiene mucho que ver con la magia, ¿no? Ahora, el sexo puede ser utilizado como una forma de control también sobre otra persona, ¿no? Hay hombres, especialmente hombres, que esto yo lo veo más en los hombres, que están controlados sexualmente por sus compañeras sexuales eventuales o sus parejas. Están completamente controlados. Entonces, dicen, Rodrigo, mire, yo me doy cuenta que esta persona no me hace bien. Es tóxica. Yo también soy tóxico, pero no sé qué pasa que sexualmente no puedo dejar de pensar en esta persona. Entonces, vuelvo todo el tiempo a buscar sexo y cuando tengo el sexo me digo, ¿qué estoy haciendo acá? Pero resulta que nunca tuve una sexualidad tan potente como con esta mujer. Y alguna vez escucho a mujeres que dicen lo mismo respecto a hombres, pero generalmente son más los hombres los que quedan acordonados con esa energía sexual a una mujer y se bloquean para tener el mismo nivel de conexión con otras mujeres. Ahora, a esa conexión sexual que puede ser muy poderosa en lo químico, en lo energético, le falta el aspecto espiritual porque está claro que hay una incompatibilidad porque ninguno de los dos es feliz. Entonces, solo te busco por la sexualidad y yo solo te puedo dar una buena sexualidad como mujer. y es eso lo que podemos tener porque después lo intentamos y fracasamos, lo intentamos y fracasamos, intentamos de vuelta y fracasamos. Solo nos funciona la sexualidad. Pero esa sexualidad de control, ¿no? La persona te controla por capricho, por ego o porque no puede hacer otra cosa. No le sirve ni a uno ni a otro. Los va a bloquear a los dos. Los va a bloquear a los dos. A veces ese control a través de la energía sexual es simplemente una forma de castigarte. Entonces, si yo no puedo rehacer mi vida, supongamos, ¿no? Esto lo escuché hace un tiempito de una mujer. Por lo menos, me voy a encargar de que tú no puedas empezar la vida con otra mujer. Entonces, cada tanto te busco, tenemos sexo y tú estás conociendo a otra mujer. Entonces, te desbarato esa nueva relación porque te pongo a pensar en mí, porque te pongo a pensar en el pasado y porque te bloqueo. Entonces, puede ser una forma de venganza, pero eso no es, digamos, utilizar la energía sexual de una manera sabia, de una manera amorosa. Por eso, vuelvo a lo que dije al principio, utilizar la energía sexual de manera consciente, de manera amorosa, si uno quiere encontrar, digamos, luz, abundancia, bienestar en la vida, ¿no? después cada uno en su nivel de conciencia hará. Muchas veces la energía sexual poderosa entre dos personas se confunde con amor y en muchos casos solo es energía sexual. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que ser consciente de cuál es la calidad de la relación que yo estoy experimentando con esta persona. Si lo aplicamos a temas de amor o de pareja todo esto que estoy diciendo, ¿no? De verdad, hay amor o es una conexión sexual muy fuerte, muy pasional, muy química y la química, la química del cuerpo humano altera la mente, altera las emociones y por supuesto que la mente también va a alterar el cuerpo. Entonces, se va todo retroalimentar y eso nos va a llevar a la idea de que tengo sexo con esta persona como con nadie, por lo tanto, esta es una relación de amor, especial como ninguna otra y somos dos almas gemelas y no, lo que hay es una gran conexión sexual y nada más. Entonces, hacer conscientes y amadurar si uno quiere, digamos, evolucionar, si uno quiere autoconocerse, entender las limitaciones de uno para interpretar lo que está ocurriendo con otra persona. Está ocurriendo un sexo fantástico, pero esto no es amor o esto sí es amor porque aparte del sexo sucede esto, sucede lo otro, la persona me escucha, la persona está comprometida, hay una unidad, hay un proyecto, hay unir juntos los dos por el camino de la vida de la mano. Bueno, el sexo y justamente esto es lo que voy a tratar en esta serie de videos, se utiliza en la magia para determinados rituales, como se dice, se pueden lanzar hechizos a través del orgasmo femenino y masculino, en esa fracción de segundos se visualiza donde acontece el orgasmo, se visualiza lo que se quiere atraer o a quién se quiere llegar, entonces, esa es una energía muy poderosa y que se puede canalizar en favor de la evolución de uno, como persona, por eso vuelvo a lo mismo, ser consciente de lo que uno hace, ¿no? Hace un tiempo un hombre me decía, mire, yo hago el amor con mi mujer actual que es una persona fantástica, pero pienso constantemente en mi ex mujer de hace 10 años atrás, especialmente en el momento del orgasmo para llegar al orgasmo, bueno, fíjate que ahí lo que vos estás haciendo de manera inconsciente es reconectar con tu ex de hace 10 años todo el tiempo, entonces, eso no te permite ponerte, poner la energía 100% en la pareja actual que vos decís que es fantástica, entonces, a veces, la fantasía que ocurre en la mente cuando una persona tiene sexualidad, porque hay personas que no piensan y experimentan la sexualidad y es como que se diluyen y hay personas que piensan y generan imágenes en la mente de fantasías que les sirven para excitarse y para llevar adelante la relación sexual de una manera más caliente más pasional más energética es una herramienta es un recurso ahora si tú con ese recurso siempre buscas en el pasado a un ex o a una ex te vas a terminar acordonando esa persona te vas a terminar conectando de una manera que no te va a permitir excitarte o que fluya la energía sexual de la manera adecuada con tu pareja actual porque tú estás con la mente en el pasado hacer el amor o tener sexo con una persona amada en unas determinadas condiciones es hacer un ritual es hacer un ritual de magia lo que pasa que la gente tiene la visión que el ritual de magia es simplemente con elementos y a través de un ritual pero puede no haber ningún elemento y puede haber solo dos personas que se aman que intercambian la energía que están unidas en el pensamiento y determinadas cuestiones más que hacen que eso sea también un ritual aunque tú digas bueno pero no hay una vela como en un ritual o no hay incienso o no hay música o no hay una invocación pero en realidad puede haber todo eso en realidad puede haber todo eso en algunos en algunos rituales de magia sexual se invocan a determinadas entidades se pueden prender velas se puede usar música se puede bajar la intensidad de la luz se puede crear un ritual a través de una plegaria de pedir el auspicio de entidades o de deidades o sea hay que entender que el ritual mágico de amor no es solo agarrar una foto una vela y una manzana como yo explico en un video de hace unos días sino que también puede ser practicado a través de una sexualidad de una alquimia sexual que también es un ritual y va a ser mucho más poderoso o en soledad y va a ser mucho más poderoso que el 99% de los rituales de endulzamiento que se explican en youtube porque usted está utilizando su energía porque está activando un sigilo o está enviando una visualización a través de su propio orgasmo orgasmo que consiguió quizá desde el amor desde recrear o visualizar fantasías en la mente respecto de una persona a la cual le quiere usted enviar ese mensaje pero para todo esto se necesita entender que hay que ser consciente y no todas las personas se van a comportar como personas adultas conscientes y responsables de los resultados que atraen a su vida y les va a costar mucho algunos sí a otros no a otros un poco el camino del autoconocimiento el autoconocimiento no es correr tras la satisfacción de nuestros deseos sino empezar por pensar quiénes somos hacia dónde vamos si esos deseos son deseos luminosos si son deseos del ego no digo que estén mal quizá los tienes que experimentar pero no auto engañarte ok voy a experimentar esto ¿no? voy a tener no sé sexo con esta persona porque quiero porque se me ocurre quizá después me sienta mal quizá sea indiferente no me suceda nada pero yo quiero pasarlo bien entonces bueno ok ese puede ser un deseo que quizá no va a ser una diferencia profunda en el camino de su vida ni le va a llevar quizá a evolucionar en lo más probable pero puede que le haga bien 10 minutos pero lo que pasa es que hay que hacerse consciente de las consecuencias entonces tú como hombre puedes decir voy tengo sexo y ya está y sigo mi vida normalmente sí pero si tú buscas una prostituta vas a hacer un intercambio de energía que no te va a favorecer entonces si tú vuelves con una ex y tienes sexo y tú como hombre lo ves así no digo que esté mal pero podés despertar una falsa esperanza en tu ex y podés hacerle daño entonces hay que ser consciente de cómo utiliza uno la energía la energía la energía sexual que la energía sexual es muy poderosa es una energía sagrada pero nosotros tenemos que tomarla como una energía sagrada también no tenemos que ser consciente para entender que estamos manejando al manejar energía sexual un regalo que nos hace el universo ¿no? un regalo que nos hace Dios o el universo entonces tenemos que que conducirnos de una manera consciente un último detalle un último comentario y voy a empezar a hacer una serie de videos al respecto del tema que puede ser que no los coloque todo en YouTube por la cuestión del contenido que el contenido puede ser un poco fuerte y después YouTube como considera que hablar de sexualidad es algo tabú o es algo prohibido puede ser que baje los videos o baje el canal cosa que suele suceder ya me ha sucedido hace algunos años respecto de otros temas no de sexualidad pero no me quiero arriesgar hay personas que cuando tienen el acto sexual sienten que no merecen ser acariciadas no se creen que alguien las está acariciando o abrazando con amor no lo creen entonces y esto no solo en la sexualidad sino en cualquier ocasión en donde se da el contacto físico con una persona amada que te abraza y tú no te crees que alguien te está abrazando te está dando protección te está dando un cariño a través de una caricia sin ningún interés digamos malvado egoísta tú no te crees que alguien te está acariciando en ese nivel y menos en todo caso te vas a creer que alguien está haciendo el amor con vos entregándose plenamente si vos desde el principio no porque un acto sexual no empieza con la penetración empieza con una mirada con una caricia si desde el principio uno se siente bloqueado hay que prestarle atención a eso porque quizá falte trabajo de sanación para sentirse merecedor del amor para poder gozar de una sexualidad y de la plenitud del cuerpo físico sin complejos sin complejos o sea quizá haya que trabajar eso quizá tú estás recibiendo la intuición quizá de que esa persona con la que te pasa eso alberga algo no bueno respecto a ti quizá tú estás teniendo una intuición profunda que hay que prestarle atención pero siempre hay que ir a un trabajo de introspección o sea entender a ver me pasa esto me ha pasado esto con todos los hombres o con todas las mujeres será que yo me siento inferior será que no me siento merecedor del amor de una caricia de una mirada amorosa será que siento que como me han traicionado todos me van a hacer lo mismo entonces me acarician y siento que se despierta el miedo la inseguridad en mí bueno hasta acá llego y este es uno de una serie donde voy a explicar los rituales de videos conectados a la magia sexual y y Gracias.